Fue triste cuando dijimos adiós, cuando tuve que partir Llorando los dos dijimos adiós, en mi recuerdo has de existir En mi mente siempre están mi amor, tu risa y dulce mirar Y tus ojos verdes claros de mar, en mi corazón los he de llevar Tus cartas de amor son para mi un despertar Tus prometes venir y te quedarás en primavera Que aún guardas la flor que al partir te dejé Que aquella canción esté para ti te hace llorar Me dices amor Te extraño tanto mi bien ¿Y qué piensas en mí? Que si yo pienso en ti, que me amas amor Que si yo te amo a ti, que espere por ti, pronto vendrá Me dices amor Me dices amor Me dices amor